Se viene Dios Toma, toma, toma Vamos Dios, contra la esquina, vamos A ti contra esto, venga Zumba, vamos con los peces Claro que si Pa, pa, pa Y pa Y pa Vamos, a ti, aquí venga, vamos Venga, venga A ti Dios La guapada Tranquilo que tú también tienes A quemarte Vivo, tú Trame algo para comer, no, digo yo, no sé, vamos a ver Toma, toma Solo uno, cabrón Cuidadito, eh El pisito Que tiene el pavo este, tú Voy a ir Full principal, eh, o sea Importante, no es No son misiones muy guapas tampoco O sea, tan igual Son muy de recadero Así que tampoco os perdéis nada Sí, güey He vuelto Spider-fan Claro que sí, hombre ¿Qué te iba a decir? Tú no juegas al LOL, ¿no, Spider-fan? Puede ser que sea allá, eh La misión del Club Bam Bam Puff Se viene Buah, vais a flipar Vais a flipar con esta misión Si es que es esta, eh Que creo que sí Benny está en la zona VIP Dale una lección Sí, es esta definitivamente Veréis, veréis, eh Ya está, no está petado Sí, sí, he cambiado una mierda en el OBS Y ya está Bueno, aquí se va a liar, eh Aquí van a caer las hostias Pero vamos Joder A ver tú La buena prote Oye, de verdad Bueno la pava esta Tú es verdad, me acuerdo Oh damn, ha dicho Wai Shen Wai Shen Oh yeah Toma, venga Oye, Wai lo tiene fácil, ¿no? ¿Cómo? Joder el Wai, tú Mira, mira, mira No es tanto ni nada el Wai Me cago en la hostia Todo el Wai Oye, quítate del medio De verdad Estáis todo el día en el medio Hostia, es verdad Que había que hacer esta mierda, tío Joder Hay que cantar un puto karaoke, tío ¿Cómo que noventa y nueve, pedazo de cabrón? Noventa y nueve, me dice tú Sí, mira Mejor que no vengas Porque lo que voy a hacer ahí arriba No te conviene verlo Eh, eh, eh ¿Cómo empuja, tú? Wow Eh, sí, adiós Ya me vas a ver, ya ¿Puedo pillar esto? Lo pillo, lo pillo, lo pillo, lo pillo Parece la del dragón, ¿no? ¿Qué pasa, qué pasa? Eh, 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 eh Benny se parece mucho a... A Wyn, ¿no? Al otro calvo que pegamos la paliza, vaya Pero no es este, ¿no? Ay, cara de pinocho Madre mía, tú Bobby Se viene Dios Mesa rota No Dios Dios Toma Toma, toma Vamos Dios Contra la esquina Mierda Yo soy un loco de... De... El escenario, ¿eh? ¡Cogo en la hostia! Y tú, ven aquí, anda Toma, toma Toma Vamos A ti, contra esto, venga Y... Mira, 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 mira Que bonito, mira, que bonito ¡Tumba! ¡Vamos con los peces! ¡Claro que sí! Y... Toma ¡Ay, qué bonito Que te puedo pegar con un pescado Venga Pa' ti, pa' adentro Aquí te hago así Mira, cojo un pescadito Mira Toma, hostia Me cago en la hostia Bueno, aquí anda el pescado Toma Toma ¡Dios! A lo pescado, ¿eh? Bueno, ya está héroe siendo héroe Madre de Dios Primer mensaje Toma, hostia Vamos Toma, toma Bobby A volar Adiós Toma Oye, no seas tímido No quieres volar De verdad No seas tímido Yo te estoy diciendo que no seas tímido, tío Feliz año, héroe Eso es A volar y ya está Dios Y tú No tengas envidia Anda, ven aquí No tengas envidia Trae Yo si quieres Mira, te mando a volar Dios Vamos 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 Bum, bum Bum Dios El gorila, ¿eh? Pero Vale Uy, el cuchillitos El cuchillitos Dios Dios Vale Bum Bum Pa, pa, pa Y pa Y pa Vamos A ti Aquí, venga, vamos Bum Bum A ti Dios Ay, no le he dado a ese Bobby Tumba Dios 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 Y a ti, Bobby Te voy a meter una tumba Que no lo sabe ni Peter Vamos Toma, hostia Contra la pared A ti, mira A ti te estampo Contra esta miesa Pero Pero que haces Pedazo de Bobby Mira A este tío Siempre me ha gustado Reventar todos los cristales Siempre me ha gustado Reventarle todos los cristales En la calva Uno menos Otro menos Me encanta Y contra la mesa Ay, que pena Bueno Poco aguantado Está guapo Es que ya te digo Las misiones Que son así Como esta Molan mucho Uy, el baño Se viene La guapada Uy Vamos, vamos, vamos A ti Tranquilo Tú también tienes Bobby Ay, Bobby Ay, Bobby Peor de verdad Bobby Tranquilo Que tú también tienes Bobby ¿Qué? Es un gordo camuflado Toma Los huevos Toma Venga Ahí está Dios 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 Toma 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 Ah, que Este no está Toma Toma Ay, quería una ejecución Contra Contra esto, eh Da igual ¿Sí? Bah Tante, ¿qué juego es este? Sí, sí Es el perros dormidos Literalmente Se llama Sleeping Dogs Es como un GTA Pero chino Con hostias como panes Es mi GTA favorito Básicamente es Hostia, hostia, hostia Ejecución con el escenario Hostia, hostia, hostia Un poquito de trama Más hostias Está muy guapo, eh Está muy guapo Sinceramente Número de teléfono Número de teléfono Tiffany Qué fácil Raymond El club Bam Bam El buen club Pues como esta misión Hay como unas Cuatro o cinco por ahí Que son así de Con tantos enemigos Con tantos Objetos en el exterior Con los que interactuar Está muy guapo Y también hay armas de fuego Aunque no tantas Se centra más en el combate Cuerpo a cuerpo Las armas de fuego Hay en ciertos momentos En el momento Eso sí Güey es un Es un fucker El güey Te mete una patada giratoria Y vamos Es que básicamente Güey es un agente secreto ¿Vale? Bueno Lo que dice Es un policía Encubierta Se está infiltrando En las mafias De Tokio Bueno, Tokio Esto es Hong Kong No Tokio Para saber Cómo se mueve el cotarro La casita De momento Un poquito sin más ¿No? Pero ya verás en un futuro ¿Cómo? Pulsa repetidamente Ah, vale Sí, sí, sí Devuelve la estatua Voy a devolver la estatua Sí, sí, sí Vale La ropita Dejamos esta de momento Es que esta es Ropa de Dios Esta es ropa De que soy muy bueno Lo siento mucho Un traje negro También me gustaría Pero de momento No tenemos ese nivel Cuando me lo termine Ya está No vais a ver Otra serie más De Sleeping Dogs Eso con todos los juegos No voy a volver a jugar Al Spiderman No voy a volver a jugar Al Resident Evil 2 Remake Ni al 4 Entonces Es por así decirlo Son como balas Estoy gastando las balas Y cuando tenga más comunidad Que me va a apetecer más Hacer Bios juegos variados Comunidad no me refiero A 10 viewers Me refiero igual ya A 100 viewers Vale O algo así Una comunidad mediana Por ahí Pequeña mediana Ahí Me van a entrar más ganas De jugar a juegos variados Por eso que os he dicho Por crear lore Sin más En el LOL También se puede crear lore Pero No tanto yo creo Yo creo que no tanto En fin Que creo que me Que creo que me explico Vaya No No es muy difícil de entender Para subir viewers Es mucho mejor Hacer LOL Que hacer otros juegos Y después Cuando ya tenga viewers Nos pasamos más A A lo personal Con los variados Ya Fun en LOL Eso no le importa la pasta Pero si te he dicho Que me gusta el LOL O sea Si jugase al Fortnite Pues vale Lo entiendo Porque no me gusta el Fortnite O me gusta muy poco Muy Algunas veces Y ya está Pero el LOL Cabrón Llevo jugando al LOL Desde 2016 Y no es broma Creo que 2016 O 2014 No lo sé O sea Me gusta el LOL No es que Solo me importe la pasta Que por cierto No gano nada de pasta Sino que el tema Es que Coño Es una oportunidad Si a mi encima Me gusta jugar al LOL ¿Por qué no voy a aprovechar Esa oportunidad? Me gusta jugar al LOL Ahora estoy viciado Y encima A la gente le gusta más Y llegan más viewers Oye Es que no hay más O sea Pero lo que os he dicho No va No va a morir El Dante de variedad Ah El PBE Ya Yo no juego PBE La verdad Me da igual No suelo jugarlo No os preocupéis Que jugaré A la saga De Batman Arkham Jugaré A los God of War Jugaré A los Metal Gear Jugaré A los Resident Evil A los que me queden Jugaré A los GTA Jugaré 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 Comunidad Para no malgastar Las balas Creo que es bastante Entendible No estoy diciendo Nada raro Del otro mundo Primero llega a Challenger En el LoL No, no, no Voy a llegar a Diamante No a Challenger Los DLCs Ya veremos cuando salgan Spider Fan O sea Quizás los DLCs Si los hago Y los hago En un par de directos O lo que sea Pero ya veremos Yo creo que sí Eh, pero Ahí se ve con el cuchillo No, creo A Diamanco Diamanco, sí A Diamante El chaval He llegado a Platino Pues a Diamante Voy a llegar De verdad Eh O sea Creo que Igual ahora A los que no les gusta El LoL Me van a Odiar un poquito Por eso de que Voy a hacer más LoL Que otra cosa Pero En un futuro Si tengo suerte Y bueno No solo suerte Esto también es trabajo duro No voy a No voy a decir que va a ser solo suerte Esto trabajo duro Pero Si en un futuro Me sale todo esto Y tengo una comunidad Y puedo incluso ganarme la vida de esto Los streamings van a ser mucho más largos Tipo de Seis horas Bueno, seis no Ocho horas Y cosas así Pero que pota y todo El wey Es buen actor Entonces Se tira el agua Tú ¿Qué? ¿Qué dices? Entonces con una comunidad Haciendo memes Antes de entrar a los videojuegos Veremos los memes Todo lo que ha hecho la peña Yo que sé Dibujos o mierdas Que me hayan hecho Si es que me han hecho Si no, no Yo creo que me lo vais a agradecer En un futuro Ahora me vais a odiar Pero en un futuro Me lo vais a agradecer Porque vamos a vivir Más la experiencia De cada videojuego Yo te apoyaré Todo lo que pueda Es pierda Me llega al corazón Que le hagamos dibujos Oye, hero No, pero el típico dibujo De yo jugando a un juego Lo que sea El típico meme De yo asustándome Imagínate Juego al Bueno, al Visaz No creo que juegue Pero juego al Madison O alguno de estos Bueno Es que son juegos Muy difíciles Tío, yo viro juegos de terror Voy a jugar al Alien Isolation Por ejemplo Pero No es por miedo No es porque me dé miedo O no me dé Es porque Yo no quiero hacer puzles Que sean súper complejos Lo siento mucho No me apetece Pero cuando juego Un juego de miedo Me dé un susto Hacéis un clip Ese clip se pone viral Porque me he cagado vivo No sé qué Lo comentamos en directo O sea Todo eso va a ser más Comunidad Va a molar más Pero para eso hay que llegar Y creo que la mejor manera de llegar es En un juego más De más viewers Oye Ese tío de ahí De verdad Es gilipollas O sea Por favor Como me den la misión por fallida Por eso Tonto las tres Por favor Mira Lo he pillado justo Miedoso Sí que es verdad Que si juego LOL La gente que va a entrar Normalmente Casi en el 100% De los casos Van a jugar al LOL Y van a entrar Porque les interesa Al LOL Entonces Cuando entren unos cuantos Y de repente En vez de LOL Juegue al GTA IV Pues igual dicen Oye Dante Me cago en tu vida Juega al LOL Ahí les diré Lo siento mucho No te caigo bien Le diría así tal cual Y Y ya está Entras por el LOL O no Ero Entras por el LOL Y al final Te acabas quedando por mi O no Aquí el más humilde Sabes No pero es verdad Al final Al final el juego Da un poco igual Tuma Venga Para tu casa Ya está No Bobby Ya está Entras por el LOL Te quedas por Dante Básicamente ¿No? Y si que creo Cuando Bueno cuando Como ya dándolo por hecho ¿No? Pero si Lleva a tener Una comunidad mediana Y tal No es como que vaya A cortar el LOL De repente Boom LOL fuera No Tampoco es eso Seguirá haciendo LOL Pero poquito Yo creo que sí Que sí poquito No tanto como este año Que voy a viciar Como un cabrón Vale Un caso completado Entiendo Ven al restaurante Ahora mismo Cuidado Bobby Uy ¿Qué pasa? Uy Hostia Le tienes Justo la de oro Justo la de oro Cuidado eh Es que les renta Realmente les renta Si Ah No No he jugado Spirit fan Está guapa Pero no he jugado Mira 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 Toma Venga ¿Por qué? Porque sí No Porque le conviene Venga Por si acaso Es que aquí la cámara Tío Molesta Para las caras No sé Dante Cuidado Que se come A tu perro Yo no entender Yo no hablar idioma Lo siento Toda la espalda Pero Que parece No sé Parece la espalda De De una anaconda Posible asesinato En las carreras Nuevo caso Me mato Lo que corre esa moto Un poquito Pero wey Puedes parar Pregunto Wey Puedes parar Hijo de puta Tú Mi número Está en la bolsa Dice Pero wey Es un cabrón Vamos Wey Me lo está Restregando Wey Me lo está Restregando Por la cara Vaya ¿Para cuándo Lo Eh pues Fuera coñas Este año Me voy a poner Como un puto toro O por lo menos Eso voy a intentar Si no sale Pues soy un Seré un puto pringao Que no lo habré conseguido Que no quiere decir Que me vaya a rendir El año que viene Seguiré intentando Así hasta que me salga Pero este año Tengo la intención De ponerme Como un mastodonte Si llego A 80 kilos De Persona musculada Me vale 90 Es mi Mi deseo Mi objetivo Pero 90 Que va En un año es imposible Conseguir casi 80 Imagino Así que 90 ni de coño Venga Bobby Anda Yo peso Me he pesado esta mañana En el gimnasio Y pesaba 68 con 3 Casi 70 Casi 10 kilos Bueno no Al revés Un poquito más de 10 kilos Quiero ganar A poder ser de músculo Madre de Dios O sea Igual estoy pidiendo mucho También te lo digo Igual llega fin de año Y peso 75 Oye Es un avance Vale O sea Es un avance Lo que si que quiero Es verme un poco más fuerte La verdad Aunque no llegue a 80 justos Verme un poco más fuerte Eso si Me gustaría Pues es muy posible eso No se Me gustan tus cascos Básicamente son los de la play 5 Básicamente Que en un futuro Me compraré unos Tochos 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 Mira Por querer comprarme Quiero comprarme Unos Unos cascos Como estos Pero tochos Tipo de No se cuanto No se cuanta pasta me dejaré Pero Quiero que sean tochos A poder ser negros O blancos Y luego Unos airpods No tienen por que ser de De apple Vale He dicho airpods Porque se entiende A lo que me refiero Pero unos auriculares De oreja Eh O sea los pequeños Tochos también No se si airpods Porque eso ya es Para millonario Pero Algo potente Que tenga mucha batería Sobre todo Pero como de momento Estos me funcionan Y tal Aunque se van Se va Se va rajando Esto El acolchado Se va como medio rajando Y tal No No me gusta mucho Pero de momento Aguanta Hasta que aguante Ahí van a estar Me los regalas Si claro Por la cara Me gustan tus cascos Me los regalas Punto Vale Uff Esto me toca mucho Los huevos Oh Que bueno que soy Que bueno que soy Otra estatua La del perro Facilito Entonces lo he dicho Mira Objetivos 2024 Ponerme mamadísimo O por lo menos Cambiar un poquito El tono muscular Vale O sea Cambiar un poquito Y segundo objetivo Más importante Que el del físico Es el tema laboral Conseguir que Twitch Me Me genere Algo de pasta Menos mal que he dicho Que eran rápidas Joder ¿Sabes lo que pasa? Que yo Al esquivar Al esquivar Le pego mucho Al botón ¿Sabes? Voy a darle solo Cuando necesite darle ¿Vale? Estoy concentrado Por eso no hablo mucho La verdad ¿Vale? Eso es Eso es Ahí Solo da un Vale Ha ido muy tarde Vale Eso es ¡Ay! Es que pega patada A veces Tío Y la patada Tarda más en entrar Buah Difícil esto Buah Difícil esto Buah Difícil esto ¡No, no! ¡No! ¡Por favor! Mira Pensaba Que me habían matado Otra vez Es que ¿Qué mierda De misión Es esta Tío ¿Qué ha sido Esto? Y me dan Mil Esta misión No estaba En el original Tío Que no Que no Que no Que no estaba Tío Hoy me Bueno Hoy me he apuntado Al gimnasio Y he ido He hecho mi primer día He hecho pecho Hoy Ya me noto El pecho Un poquito Jodido A ver Mañana Tengo pensado Ir Cinco días A la semana Uno Por cada Grupo Muscular Y si Luego Me da La gana Tipo Si me da La gana Pues Me meto Un sexto día Haciendo Full body ¿Qué pasa? Seis días Pero tiene truco Y yo lo que hago En vez de Hacer En vez de hacer sesiones De dos horas y media O de dos horas La sesión O de hora y media mínimo Yo lo que estoy es Una hora en el gimnasio O sea estoy menos tiempo Hago las sesiones más cortas Y más concentradas Y más intensas a poder ser Descansando menos Ah como no Descanso bien Nos quedan sin ese poco Y hago más días ¿Para qué? Para no cansarme Porque a mí no me apetece Sinceramente Estar tres horas Metido en el gimnasio No me apetece Me apetece Ir Hacer lo que toca hacer Y pirarme No estar Venga va 24 series Venga va 87 ejercicios Venga va No Por lo menos de momento Igual voy avanzando Y necesito hacer más ejercicio Pero yo creo que no Haciendo tantos días Como son cinco O seis Depende Cinco fijo Luego el sexto ya Ya veremos Yo creo que no No me va a hacer falta Más Yo creo Lo que sí que voy a hacer es Pues se mejoran El peso Las ejerciciones Haré más series Igual en vez de hacer Tres series de un ejercicio Hago cuatro Y así Pero No voy a meter En cuanto a cantidad Muchos más ejercicios La verdad Igual quito uno Por hacer otro Pero no voy a hacer Siete ejercicios No Un día Voy a hacer menos Voy a hacer En torno a cinco Bueno El disparo en este juego Como veis Es una mierda Porque no puedes apuntar bien Apuntas Más o menos ¿Sabes? Yo no te llamo calvo Te llamo frentón Bueno No sé qué es peor No sé qué es peor No sé qué es peor Este tío Tiene una cara De hijo de la gran ¿Vale? Este tío Tiene una cara De hijo de la gran Berrica Te lo digo en serio Pero de hijo De la gran Berrica Que lo flipas Oye Una IA Me está dando like A historias Etc Etc Una IA Sin más Ni me va ni me viene Nunca he jugado A el juego Así que Se vienen tiritos En esta misión Venganza Esta misión Mola mucho Se vienen tiritos Hostias Está bien Está bien Si Me mato Te lo juro Me mato Me mato Me mato A ver La historia del juego Pues como que nos da igual A todos Yo me las sé De memoria Básicamente A ver De memoria Es bastante simple Pero las misiones Las habré jugado Cuantas veces Un montón de veces Un montón de veces Por eso digo De Ah Esta misión Es la de esto Porque es simplemente Ver la cinemática Y decir Ah vale Es esta Voy a hacer esto 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 Y esto Y esto Y esto Y esto Y esto Y esto ¿Qué hace este tío? Pero es malísimo Conducirlo Opa Ovi La gente es tonta Por supuesto Veo un coche corriendo Me da igual Se viene Misioncita Es que realmente Hay muchas Que son guapas En este juego Y me acuerdo Que flipas De jugar A la demo Del sleeping dogs Que la demo Era esta misión La demo era Creo que empezaba Justo aquí Abrías la puerta Y empezaba la demo O algo así O ya estabas dentro O algo así Venías por aquí ¿Cuántas veces Me he pasado la demo? Venías por aquí Probabas Me acuerdo De pasarme la demo Solo a empujones Solo cogiendo esto Y tirando a la peña Así todo el rato Es locura La de veces Que he jugado A este juego Haces así Te vienes Le metes una Tomaos Vale Ahí está Subías esto Y aparecía En la demo Lo que era Tu primer luchador Que aquí te lo explican Evita sus agarres Y tal y cual Pasa que como Ya has jugado Al Al modo horda Al club de lucha Ahí ya te han aparecido Bueno Y de hecho En la misión Real de antes También han aparecido Luchadores Uno Aunque es con machete Es diferente Pero bueno Eso Buah mirad esto Mirad esto Lo que mola A quemarte Vivo Y sale por ahí Con el fuego Y sabes Que es lo guapo Que podéis hacerlo Todo el rato Es guapísimo Tío Es guapísimo Tío Mira Trame algo Para comer Digo yo No sé Vamos a ver Tuma Tuma Solo uno Cabrón Estos son muy débiles Se viene pistola Mira 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 Pero pedazo De cabrón Ha salido mal Salió mal Es lo que hay Pistolita Me despido Tengo que chambear Hoy Trabajar Laburar Bueno Pero ha sido un placer Ha sido un placer Y nada Que te vea muy bien Oye Feliz año Y gracias por todo El apoyo que me das Que no es poco La verdad Uno menos Uno menos Uno menos Uno menos Y Uno menos Juegos muertos Tuma Vale Esto luego es Pillar una pistola Mejor No O no Unas Asuntas iguales Aquí Epa Bobby Que te he visto Ah no Es un paraguas Es broma Es un paraguas Tío Pensaba que tenían ya Fusiles Tío Sinceramente Ya tío Aquí el combate A tiros Es un poco Basura GG La buena Bobby Es una buena Misión Es espectacular Hay hostias Hay disparos Hay una persecución Está bien Toma El viejo Como salta De repente Te lo llevo Mira Aquí está el truco Mira Ahí me encantaba Hacer esto Me encantaba Hacer esto Básicamente Te pasabas El juego Incluso Te puedes poner Aquí Básicamente Te pasas El juego Es una persecución Que La Recortas Muchísimo Venga Vamos Para afuera Vamos Bobby Fuck Fuck you Ahí está Y la demo Terminaba Aquí Con esto Y ya está Esto ya no era la demo Esto ya es el juego Pero ahí terminaba Tío Es una demo Cortita Hombre Es que las demos Son cortitas Por lo general Antes por lo menos Serán cortitos Vale El truco del salto El truco del salto Vamos 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 El buen saltito Venga Venga Poli Venga Ahí está Vamos Salud Salud máxima aumentada Pero ya se ha aumentado Porque ha aumentado Muy poquito ¿No? Ha aumentado Muy poquito Ahí podría haberse escapado El tío No se ha escapado Es un poco Bobby Es un poco Bobby La pistola te la guardas Al final del juego Por favor aguanta un poquito Al final del juego te da una pistola guapísima Para tenerla siempre Está muy bien Está muy bien Hemos estado Bueno Sí Hemos estado Cinco viewers Durante un rato Medio de la cuarenta minutos Bueno Más Igual Incluso una hora Con cinco o cuatro viewers Cuidado Está bien Con este juego Sabes O sea Con el LOL es normal Pero con este Ese tío no me va a caer bien nunca Y punto Y punto No paran de darme logros Básicamente por completar Misios principales Vale Pista dos de Hotshot ¿Cómo que la segunda? ¿La primera ya la ha hecho? Cuidamos del uno Del otro Tal No sé qué A Winston Se le coge cariño Y tal Ha cogido otra vez El paraguas Cuidado Y lo abre Hostia tú Ya es mejor Ya tiene más inteligencia SNPC Que cualquiera De Ciberpunk Joder Even sells women Tumor Y el tío va en camisa de tirantes El puto Winston Y con el chando Y con el chando Que nos hace strong I like the way you think Hostia es muy malo Es muy malo ¿Cómo cae a Winston? No, güey es simplemente Dios Es el mejor pegándose Es el mejor disparando Es el mejor conduciendo Es el mejor Es el más inteligente Sabe cómo persuadir a la gente O sea, no Tiene carisma No sé qué O sea Con la peña y tal ¿Cómo? ¿Cómo? Le van a pegar yo creo Cuidado. El tío Potu va de buenas, pero vamos, le estará metiendo una sarta de hostias. Este es el coche que me quiero comprar. Este ya corre. Pavo y... Pavo no. No ha hecho nada, ¿no? Y sin embargo creo que tampoco sigue siendo el mejor coche, ¿eh? Creo que hay mejores. Sinceramente. Te pides tu momento, jefe. Vale. Bobby. Ya Wei se va haciendo importante, interesante. Alguien reconocido, ¿eh? Por las hostias que mete. Entonces, uh... ¿Cuándo podemos llegar a trabajar? Ok, big man. ¿Qué es lo que tengo? Patsy Wing. Buena suerte, Mahjong. Necesitas esto. Colecta lo que le da. La puta cara, tú. Se viene misióncita de las guapas, ¿eh? Busca Patsy Wing. Patsy, Patsy. Vale. Aquí me voy a comprar yo un pedazo de traje. Te vas a flipar. ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? ¡Epa, Bobby! Bueno, 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 bueno. ¿Qué este coche ya corre? Patsy Wing. Vamos. Vale. Vamos, Patsy Wing. Oh, ok. Joder, es mucho muscle. Vamos. Pasos. Vale. Vale Uno menos Voy a matar a todos, eh Es increíble Vale Hasta que no mate a todos No estoy contento, tío ¿Ya está? ¿Pobby? ¿Alcanza a Pachi? Pachi, ven aquí, Pachi Pobby, ¿qué te pillas? Oh, pedazo de Pachi Oye, oye, ¿qué es esto? Pazo de Pachi Si que te pilla Si tu guardaespaldas no corre más No es mi problema, tío No me jodas Joder, es que lo sabía, eh Giran tan poco estos coches, tío Bueno, en general en el juego los coches Tienes que tirar de freno en mano, tío Si no, nada Que voy, que voy, que voy, que voy, que voy, que voy Vamos Pilladita Mira, 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 pilladita Pumba ¿Este coche corre más que el que tenía yo o cómo? Parece que corre más, ¿no? Parece como el típico tuneado, ¿no? Mira, mira, mira Se ha tirado la pava, tú ¿Ya te hará el dinero? ¿Vas a tu dinero? ¿Vas a tu dinero? ¿Vas a tu dinero? ¿Vas a tu dinero? Piso franco de central Vale, ya está Atuendo de ricachó Ricachón, me imagino Pisito franco, ¿eh? Hemos aumentado de nivel ya, ¿eh? Vais a ver, vais a ver Bueno, si sale ahora o más tarde, imagino ¿Vas a ver? All I have to do is read the goddamn newspaper They're calling it a massacre If it ever came out that the police were involved, we're dead It won't Well, you can't know that You at least, you at least could have turned Siwa over to us It would have helped our case And we'd put the entire operation at risk What does Pendru say? You know, he's not your handle, Wade I am Well, then fucking handle it, Raymond How'd you think this was gonna go down, huh? Whatever it takes, you remember that? You wanted results And you can't get them sitting behind a desk Nose in a rulebook With a stick up your ass Es que, fuera bromas Estamos yendo tan rápidos Que igual llevamos por la mitad del juego, ¿eh? O algo así, o sea Que este juego no es muy largo O sea, no Y este juego cuenta mucho con que tú Te vayas por ahí a perderte en el mundo Bueno, a perderte en el mundo, me refiero A hacer tonterías, matar mucha peña Y todo esto también No, 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 no I didn't tell Pendru That I just met the chairman of the Sun on Yid The chairman? The chairman? The chairman? Well, you're just a foot soldier Well, this foot soldier has just been marked for promotion Because I made sure if Suwa got out safely It'll be in my report And maybe this time you'll actually read it Cuidadito, eh El pisito Que tiene el pavo este Cuidadito El pedazo de cabrón Mira la ducha El baño Es que está el baño Y luego aquí Afuera, que se vea todo, está la ducha Es que no... Cositas, básicamente Le da pedazo de tele a tomar por culo Aquí un pedazo de sofá gigantesco Tío, que se abra por aquí Tipo sofá cama Como rentaba Una mesa de mierda, de cristal asqueroso Que se raya con la mirada Una cocina bastante grande La verdad Cojamos una bebida ¿Qué pasa? Siempre la misma, eh La nevera nunca cambia Por lo menos ya no hay cucarachas Y moscas y mierdas Eso sí, tranquilo Lo tira al suelo ¿Qué cojones? Vale Por ahí está la puerta Tenemos propio ascensor Que no se usa, eh No... Es puro atrecho Pero bueno ¿Me han dado algo? Podría ir con camiseta Pero todavía no No me patece Oh, ricacho Esta mola mucho, tío O sea, este Tampoco me va a tapar las zapatillas Y las gafas Y la corbata Pero este Este es de pro Vaya Sí, 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 sí Mira, de hecho No voy a hacerla Son ya las 7 de la tarde En lo que tardo en editar Y todo Me dan 7 y media 8 menos cuarto Por ahí ¡Epa! Bueno Contando la miniatura y tal Las 8 Vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? A ver No sé por qué me he callado Sinceramente Es que estaba pensando En qué decir Bueno Básicamente El juego mola mucho Es un juego de su época Un juego antiguo Un juego de Play 3 Es lo que hay ¿Vale? Club Bambam Y fábrica De la demo Completadas Todavía quedan Más misiones Así de tochas De hecho Quedan misiones Más tochas Pero Estas molan La verdad ¡Uh! Se viene carrerita Se viene la rivalidad Sí, sí, sí De momento Lo dejamos Nuevo pisito Guapo, guapo En fin Se vienen pisos Que son mejores todavía Pero bueno Bueno, depende para quién ¿No? Pero yo creo que sí En fin ¡Aquí se viene la paz! ¡Aquí se viene la paz! Gracias.